Aparte de llegar un poco más y estar en los medios, que es lo que me gustaría. Me veo tan polémica, pero sí de repente se vienen los trabajos. ¿Dónde debería estar sentada, por ejemplo? ¿En qué estilo de programación? A mí me gustaría más los programas así de chismos y no de espectáculos míos de ustedes. ¿Se ve sentada en teleshow, por ejemplo? No sé si en teleshow, porque ellos meten demasiado. ¿Por qué no en teleshow? No, porque ellos siempre están ahí, critican demasiado, pero bueno, yo entiendo, entonces el trabajo de ellos es criticar más a todas las personas que se van adentro, que se van a su programa. Todavía no me llamaron porque todavía no pasó nada, así que todavía no me dijeron absolutamente nada, pero no me gustaría estar ahí. ¿Pero vas a ver la relación si es que ocurre? Claro que sí, claro que sí, ¿por qué no? Aparte de eso, espero que en algún momento alguien diga algo malo acerca de mi corona. Siempre se meten en problemas con la gente y yo dije, bueno, en ese tipo de espectáculo no me quiero meter porque... ¿Quieres tener otro perfil? Sí, otro perfil.